Debido a la época de sequía que viene atravesando gran parte del territorio colombiano, se ha venido incrementando las infecciones respiratorias agudas. Esto es Salud en Sonson TV Noticias. Para el caso del municipio de Sonson, adicional al aspecto climático, se suman las afectaciones generadas por los trabajos que se adelantan actualmente en su malla vial. Entonces, desafortunadamente, todo este nivel de polvo o de contaminantes que salen del cemento, de todo lo que sacan del pavimento, contaminan el ambiente. Y desafortunadamente, los más propensos a infecciones respiratorias son las personas en edades limítrofes, es decir, menores de 5 años y mayores de 65, y más si tienen alguna comorbilidad o enfermedad de base. Como cuáles, como por ejemplo el EPOC o la enfermedad obstructiva crónica, que es la bronquitis crónica o el enfisema. Se empeora mucho la contaminación ambiental, todos esos problemas respiratorios. Entonces, los pacientes tienen que estar consultando al servicio de urgencias por diferentes causas relacionadas con dificultad respiratoria, sobre todo, fiebre alta, congestión nasal, tos productiva o tos seca, es decir, tos con espectoración o tos seca. Para consultar a través del servicio de urgencia, se deben tener en cuenta algunos signos de alarma. La mayoría de síntomas respiratorios se pueden controlar en casa, ¿cierto? Siempre y cuando no se presente uno de los síntomas que les voy a decir a continuación. Es decir, que la dificultad respiratoria sea notoria o marcada. Por ejemplo, en niños menores de 5 años que tengan un quejido o un estridor, es decir, que respiren asfixiados y que se les siente en el pecho una congestión o un ruido. O dificultad para respirar marcada, vista en la parte de las costillas, de los arcos costales, o sea, en donde se les marcan las costillitas, a los niños se les delimitan muy bien las rayitas de las costillas. Entonces, o se les hunde este huequito del pecho o aquí en el esternón. Además, asociada a fiebre alta que no ceda con el acetaminofén o que no se quite con el acetaminofén vía oral, que es el único medicamento que se puede autorrecetar para el manejo de la fiebre. En personas adultas mayores de 65 años o que tengan alguna comorbilidad de base, si sean menores de 65 años, es decir, EPOC o que dependan del oxígeno, del uso del oxígeno, y que también presenten tos, tos seca o productiva, es decir, tos con espectoración o tos seca, que presenten dificultad respiratoria marcada. En los adultos no se ve tanto el tiraje o las retracciones subcostales, o sea, por debajo de las costillas o por encima de las costillas, sino se marca más la cianosis o la coloración morada alrededor de la boca, alrededor de los labios y en las uñas, en los dedos y en las manos, además del esfuerzo respiratorio que tienen que hacer para poder captar mejor el suministro de oxígeno. Para prevenir que se empeore el cuadro respiratorio, se recomienda evitar los cambios bruscos de temperatura, al igual que la ingesta de bebidas frías o congeladas.